Bueno, ya estamos aquí. Un gusto tener al doctor Samuel González Ruiz, que viene del Poliforum, de dar una plática en un foro que convocó el PRD, una presentación amplia sobre los temas que él maneja, los temas relacionados con la incidencia delictiva, su impacto en la sociedad. Doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí de nuevo. Agenda complicada la que traes y que te des un espacio, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, platicamos hace un tiempo, vimos cómo estaba Guanajuato, nos dijiste cosas que parecieron muy catastróficas, pero que unos meses después vimos cómo se cumplían. En Guanajuato no estaba existiendo una estrategia efectiva para contener una alza delictiva de alto impacto, de crímenes violentos. Hoy vemos cómo estalla, cómo nuestras estadísticas se han disparado totalmente, el incremento de homicidios dolosos. Nos sitúa ya en el estado número 13, cuando llegamos a estar en el último desil de esta gráfica. Pero tú eres el que sabes. ¿Cómo ves ese panorama? Mira, es un momento crítico para el país. Estamos en la entrada en vigor del nuevo proceso acusatorio. El nuevo proceso acusatorio tiene complicaciones. Según nuestros análisis, hay 10 estados que han logrado entrar al sistema procesal acusatorio sin mayores problemas. Por ejemplo, podemos ver si te parece Hidalgo. Son 40 segundos de cada estado. Vamos a ver. Pero vamos a ver la evolución del estado de Hidalgo en homicidios. Y tú vas a ver ahí claramente el comportamiento. Hidalgo es un estado como estaba Guanajuato hace no mucho, hace 3 o 4 años. Hace 5 años. Vemos la gráfica de Hidalgo. Para que tú veas cómo estaba en el... Es lo que llamamos estadística dinámica. Te está midiendo un año municipio por municipio. En lo que vamos a ver en unos momentos más. Cada uno de los municipios si aumentó o no aumentó el delito. Tiene 3 niveles de colores. El color verde, ahí lo puedes ver. El color verde te habla de 25% por abajo de la media nacional. El color anaranjado te habla de 25% para abajo, 25% para arriba. Y los colores violeta y morados te hablan de 25% por arriba de la media nacional. Tú puedes ver que entra en vigor el sistema procesal acusatorio. Más o menos al mismo tiempo aquí que en Guanajuato. Y no tiene graves afectaciones. Yo esperaba que Guanajuato se hubiera comportado de la misma manera aquí Hidalgo. Por la manera en como... Estamos viendo cada mes en la gráfica dinámica. Exactamente. Tú estás midiendo de cada año. Es una gráfica dinámica que ahora te explico en qué, cuáles son sus componentes. Pero que básicamente ves que su grado de afectación es bajo. Así se encuentran en el país Yucatán, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. ¿Verdad? Esos son los, digamos, los estados que tienen ese nivel de afectación. La parte baja de la tabla en homicidio doloso. En homicidio doloso, ¿no? ¿Vemos Guanajuato o quieres ver a Guanajuato? Ahora sí. No, vamos a ver focos amarillos, si te parece. Sí. Vamos a ver dos estados con focos amarillos. Que uno de ellos será Guanajuato. Es también la evolución. Y vamos a ver cómo va impactando. Tú tienes, obviamente, los lugares donde empezó el proceso penal acusatorio que son... El norte. Los lugares que están del lado izquierdo y del lado derecho del plan. Y tú vas viendo cómo va evolucionando y cómo va aumentando. El proceso penal inició de norte a sur. ¿De norte a sur? La franja norte. Tú lo ves. Los municipios fueron los que primero entraron hace cuatro años. Exactamente. Tú lo vas viendo. Ahora, eso ahorita vamos a explicarle para... Más bien la franja sur es la colindancia con Michoacán. Con Michoacán y la del lado, la colindancia con Querétaro y San Luis Potosí, que también lo estás viendo. Rosas y morados. Mientras más rosa y más morado esté, pero aún en los verdes... Y ahí no aparece León para nada, León está muy bien. León está tranquilo y Aguascalientes, digo, Guanajuato está tranquilo. No, hasta ahí, pero vamos a ver el 2016. Ahorita lo vamos a ver en los elementos. Pero tú con esto tienes un monitoreo que nadie tiene en el país. Este está producido por nuestro amigo Pepe Enríquez, que dirigió el observatorio de Chihuahua y que ahora está en su observatorio virtual. Y tú lo ves. Ahí León empieza a aparecer ya con verde más oscuro. Esto es con base en los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nosotros no estamos haciendo más que manejando los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Quieres ver otro con foco amarillo? Bueno, con todo y todo, León nunca apareció ni en naranja. No, no, no está tan mal. Ahorita lo vamos a ver punto a punto porque lo podemos analizar. Sin embargo, vamos a ver qué municipios están mal de acuerdo a estos puntos. Si quieres, vemos un estado vecino de este estado, que es el estado de Michoacán, que se tiene focos rojos. Y vamos a ver cómo es su comportamiento con los momentos donde está ahí. Y tú empiezas a ver cómo empieza a aumentar. Acuérdate que estás midiendo siempre un año hacia atrás, son mediciones a un año. Allí empieza a aumentar. Ahí se le sale de control, ¿verdad? Empiezan a utilizar la estrategia de Castillo. Empieza a hacer cierta baja. Y en 2015, ahí en mayo o junio, empieza el nuevo sistema procesal acusatorio. Y ahorita vas a ver el resultado de la aplicación de los criterios hiper garantistas y de los problemas de implementación. Se incrementó. Entonces, ahí tienes un nivel con focos rojos, ¿no? Si te lo hubieran dejado en mayo de 2016. Entonces, esta crítica que estamos escuchando mucho aquí en Guanajuato de que el nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando, ¿tú la compartes? Sí, desde luego. Hay 11 estados que pudieron implementar de manera correcta. Tú tienes... O sea, no es el sistema, es la aplicación del sistema. Es la aplicación del sistema. Y ahorita te lo voy a explicar para que lo entienda la gente. Entonces, hay seis estados con focos rojos. Te comento cuáles son. Colima, que está desbordado. Baja California, norte. El estado de Baja California. Michoacán. Guerrero. Sinaloa. Y un poco Tamaulipas. Los estados que funcionan con focos rojos, ¿no? Entonces, luego tienes en focos amarillos, tienes seis... ¿Veracruz no lo tienes en focos rojos? No, es que Veracruz te... Te... Un poco te... Modifican los datos, ¿verdad? No son tan confiables lo que está representado ahí aún en homicidio. Por eso está en foco amarillo según los resultados que están ahí. Pero yo tengo muchas dudas de sus datos. Vamos a ver si te parece un estado que ya consolidó el proceso penal acusatorio. Que hay cuatro en ese mismo estado. Como el estado de México. Si te parece, los vemos. El estado de México ya, digamos, amortiguó el sistema procesal acusatorio y no tiene graves elementos de afectación. Entonces, sí se les mueve, pero más o menos lo va controlando la Procuraduría. Hay una subida de un 15% que no es completamente alarmante. Y lo vas viendo cómo se va moviendo. Aunque sí aparece en los municipios. Sí, aparecen, pero los controlan. Los colindantes con Michoacán. Exactamente, pero luego los controlan. O sea, no se prende como se prendió Michoacán todo, como se prendió Colima. Entonces, el estado de México yo creo que no va a tener graves afectaciones porque ya amortiguó el sistema procesal acusatorio. Y ahorita te voy a explicar en qué consiste. La pregunta es, ¿qué está haciendo bien el estado de México? ¿Qué no hizo bien Michoacán, Guanajuato? A ver, el estado de México lleva cinco años trabajando en este asunto. Tiene un gran entrenamiento en todo el estado. Entonces, su afectación ha sido de un 15% según pláticas con el Procurador y otras personas, a pesar de que entre en vigor el nuevo sistema procesal acusatorio. Siempre, si vemos por favor la gráfica de, si abre por favor la gráfica del PDF de Michoacán, para que vean en los elementos concretos que vamos a ver de los elementos de, no de Michoacán, perdón, de Guanajuato. Si abre el PDF de Guanajuato, entonces lo vamos a poder ver. Vamos a ver ahí los homicidios en su gráfica de manera estática, cómo han subido. Vamos a ver otros delitos en cuanto los puedan abrir. Y ahorita te voy a explicar exactamente qué es lo que está pasando. En primera instancia, tú tienes un problema relativo al entrenamiento de los jueces. ¿Qué les dijeron a los jueces? No les enseñaron a garantizar los derechos del imputado y de la víctima ofendido, sino nada más los derechos del imputado. A pesar de que la Constitución dice muy claramente que los tres tienen que estar, los derechos del imputado, de la víctima y de la sociedad, tienen que estar claramente determinados en el modelo, solo fueron enseñados a garantizar los derechos del imputado. Y eso tiene consecuencias, como vas a ver. Luego, tiene consecuencias las malas interpretaciones de los criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también te la están aplicando de manera, digamos, hiper garantista, solo a favor del imputado. Ahora la primera sala empieza a tener muchos más equilibrios. Luego tienes un problema. ¿Sí podemos abrir el PDF? Luego tenemos un problema. Lo que tú estás viendo en la realidad, y hay que medirlo, ahí lo tienes, la incidencia delictiva de Guanajuato, vamos a pedir que se baje, fíjate bien, hacia junio de 2016, el sistema que elaboró Pepe Enríquez del Observatorio Virtual, te permite que dos días después de que está publicado, nosotros ya tenemos analizado todo el país, municipio por municipio. Si bajamos un poco para que podamos ir a las gráficas, porque ahí está la información, es más fácil verlo en las gráficas, ahí lo tienes. No, pero ese es Guanajuato, Guanajuato Ciudad, ¿verdad? Ahí, ahorita vamos a, como se los pasé mal, podemos ver Guanajuato, Guanajuato, pero también podemos ver León. Si nos prestan de nuevo el USB, te doy el... Ahorita a lo mejor ya va a ser un lío. Pero a ver, ¿esto lo tienes en línea? No, no está en línea, pero te lo voy a dar a ti para que tú lo estés usando, es de, y no es mío, es de Pepe Enríquez. Le damos su crédito. Le damos su crédito. Es el observatorio, me decías. Virtual, ¿verdad? Entonces, si lo sacan en la parte de afuera de ese file, está cargado el PDF de Guanajuato. Yo lo pasé, ese es el... Ahí podemos ver el de León, también no tiene afectaciones graves, pero el del Estado sí. Si regresamos atrás de ese... A ver, tengo curiosidad de León, déjame ver León. Vamos a ver León, analicemos León. Tú me ayudas a analizar León, ¿verdad? Para que lo vayamos viendo. Y estos son datos, pues, del observatorio virtual, y tú vas viendo. En las gráficas se ve claramente, y ahí lo podemos mostrar. Porque, un poco más adelante, porque las gráficas son mejores, estos son más... Sí, son analíticos, por lo menos. Ahí está, ahí lo tienes, ¿verdad? Tienes, el país está de azul, el Estado está de anaranjado. Y el verde. El verde está la ciudad. Sin embargo, nosotros tenemos, en la verdad de claros, es un acelerador, ¿ok? ¿Qué le llamamos al acelerador? Te mide la aceleración en el último año, en los últimos seis meses. A ver, 2016 brinca. Esa es la última gráfica. Exacto. Pero todavía te brinca más en los últimos meses. Pero brinca en el país ligeramente y en Guanajuato también. Exactamente, ahí ves, esa es la... La naranja. La naranja, ¿verdad? Lo que tú estás viendo, el brinco de... Y eso que en 2016 estamos a la mitad. Claro, pues es lo que estamos midiendo. Y ahí está la influencia del proceso penal acusatorio, como te voy a explicar, y de otros errores. Sin embargo, el acelerador de León, a mí me permite ver claramente que estás a la alza en León. No de manera, como se llama, alarmante, pero tienes elementos a la alza, ¿verdad? Si lo estás viendo. Sí. Pues ese es un medidor. O sea, nuestras gráficas lo que dan, que es un elemento analítico para que la autoridad municipal, estatal o nacional pueda determinar que lo que está pasando en León es una aceleración. Ahí está siendo un problema. Vamos a cosas conceptuales, políticas. Nos topamos una y otra vez con que la autoridad dice... Esto es según el color del cristal con que se mira. Nuestros propios indicadores nos dicen que está todo normal, que no pasa nada, que es una mala racha. Eso no es así. Mira, te lo voy a explicar para que la gente lo entienda. Dijeron, hay muchos opinadores y muchos... No, estos no son opinadores, son sus datos analizados por un elemento estadístico que inventó José Enríquez de Chihuahua que me permite analizar todo el país. Esto no es de opinión, son sus datos. Voy a explicarlo para que veas lo que está pasando en el país, en León en este caso y en los otros lugares. Primer elemento de lo que está pasando. Hay una huelga de brazos caídos de policías a nivel nacional y te la voy a explicar. Nada más que no está a medida. Cuando voy a preguntar a alcaldes, a policías, a procuradores, me lo dicen, ¿verdad? Pero te lo voy a demostrar todavía más duro, ¿verdad? Tú sabes que la señora Isabel Miranda de Iguales lleva la cuenta de los delitos y de las detenciones sobre secuestro a nivel del país y pregunta cuántas personas detuviste. La última gráfica presentada en materia de delitos, que es la de junio, ¿verdad? La caída en junio es brutal en las detenciones de autoridad federal. Pasó de 50 a 12, es decir, se redujo la efectividad en un 25%. Y cuando tú preguntas por qué, pues es que los policías no saben detener. Y hay una confusión. O sea, no los capacitaron tampoco. Pues no están bien capacitados. O sea, era el tehuacanazo y ya, y agarrar culpables que los fabricaban. No es que no solamente es eso, es una huelga de brazos caídos. Si tú fueras policía, lo quiero explicar para que la gente lo entienda, porque si no, no vamos a solucionar los problemas. Si tú fueras un policía, ¿verdad? Y te dicen que una detención arbitraria es sinónimo de una detención ilegal, entonces tú tendrías miedo de detener, porque si te califican la detención como ilegal, tú piensas que cometiste un delito, y no necesariamente. Te explico, si alguien se roba tu teléfono celular y tú gritas, ¿me robaron mi teléfono celular? Tú estás imputando a una persona que se llevó tu teléfono celular. Si ahí está un policía, lo tiene que detener, ¿verdad? Le tiene que leer sus derechos y presentar de manera inmediata ante el Ministerio Público. Esas son sus obligaciones constitucionales. Pero si en el camino pasó algo, se tardó o no alcanzó a preparar las 28 páginas del informe policial homologado o de los elementos que le piden ahora para entregar la detención, y el juez califica como ilegal la detención, porque tardó más de lo que el juez considera que debió de haber tardado, le van a calificar de ilegal la detención. Liberan al detenido. Liberan al detenido, pero eso no quiere decir que el policía cometió un delito. Y ahorita los policías fueron enseñados con el criterio de que una detención que es calificada de ilegal automáticamente significa que cometieron un delito y no es verdad. Entonces ahí viene la huelga de brazos caídos de los policías. Hay municipios que ya tenemos calculados que les ha afectado hasta el 40% la detención. Segundo elemento, los jueces no saben detener tampoco y te califican las detenciones sin saber detener. Entonces, ¿cómo vas a calificar de ilegal una detención si no sabes ni siquiera detener? Ahí, cuando te califican de ilegal la detenciones, también hay un problema. Pero hubo auditorías cuando capacitaban a los jueces y a los ministerios públicos. Bueno, Juan se ganó el primer lugar en la rapidez con la que instrumentó el sistema. Cada quien enseñó lo que quiso enseñar sobre el tema y te está haciendo crisis, ¿verdad? Siguiente elemento, fíjate bien, ministerio público. ¿Qué te dice el artículo 19 constitucional? Que para poder pedir prisión preventiva, el ministerio público tiene que solicitar al juez la prisión preventiva si no hay una medida cautelar que pueda garantizar, y te dice que tiene que garantizar, la comparecencia del imputado en el juicio. El que no se va a oír, el que no va a oír, ¿verdad? El que no va a contaminar la investigación, pero también el que no va a amenazar a la víctima, al testigo, o que es una amenaza para la sociedad. O bien que no ha sido procesado, o que no se encuentra procesado, o se encuentra sentenciado por delito doloso. Pero ¿quién tiene que justificar eso? El ministerio público. ¿Y de dónde sale la información para justificar esto? De los archivos judiciales o de los archivos policiales. Si yo no tengo esos archivos, pues lógicamente los jueces no me van a conceder la prisión preventiva. La segunda parte del artículo dice, el juez determinará la prisión preventiva oficiosa, y te dice, en caso de homicidio, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, violación, u otro delito cometido por medio especialmente violento como armas o explosivos. Si yo no tengo capacitado a mi ministerio público para que cuando una persona le pone una pistola a una persona a la hora de robarlo, y yo no lo enseñé en esta parte de la capacitación, no lo va a estar argumentando, y el juez no la va a estar concediendo. Entonces, todos son errores. Y luego, además, los jueces fueron capacitados con criterio hipergarantista. Entonces, tú tienes imputado solamente y no para garantizar los derechos de la víctima o la sociedad. Eso es lo que te está haciendo crisis en este momento. ¿Es remediable? ¿Es remediable? Desde luego. Desde luego que sí. Y por eso estamos focalizando, estamos echando luz para que las autoridades, para que el gobernador entienda que tiene que tener una caja. Los vemos justificándose mucho y no tratando de revisar qué es lo que no está funcionando. Ese es el problema. Lo primero que tiene que hacer el gobernador es entender que él tiene, tiene que tener un equipo en donde estén analizando todo esto que te estoy diciendo. Dice la otra vez, donde los gobernadores no se hacen cargo, el tema no funciona. Exactamente. Podemos mostrar gráficas de Chihuahua, de Durango, de Morelos, donde el gobernador finalmente se hizo cargo del problema y lo pudo solucionar. ¿Cómo se hizo eso? A ver, a través de la presión de la sociedad civil, de los medios de comunicación, a través de que las víctimas... Los observatorios ciudadanos, las mesas de seguridad pública, las autoridades tratan de coptarlos inmediatamente. Ese es el gran problema. Están en contratos y hacen cosas así. Ese es el gran problema. Pero por eso nosotros te estamos entregando, a ti y a otros elementos de la prensa, todos los datos estadísticos del gobierno para que no te los puedan esconder. Si los datos son públicos, los mismos datos del gobierno analizados te llevan a ver dónde están los incrementos y qué tienes que hacer. Por ejemplo, lo que analizaste ahorita de León, Guanajuato, tú mismo, ¿verdad? Son datos públicos. Lo único que te está haciendo el observatorio virtual que es ordenarlos y analizarlos. Aplicar un criterio. Y aplicar los criterios. Entonces, tú ya sabes dónde tienes que vigilar, porque dónde te están subiendo los delitos. Además, es un gran trabajo el que puede darse por parte de la autoridad. ¿Por qué no está en línea, Samuel? Esto sería muy importante que... Bueno, mi amigo Pepe Enrique quiere, ¿cómo se llama? Comercializarlo, ¿verdad? Son los mismos datos que tú tienes en el sistema nacional. Nada más hazlos. Lo que él inventó es un instrumento muy económico. Para cada presidente municipal, por ejemplo, vale 500 pesos el que... Podría haber una presentación un poco light para el público general. Claro, eso va a tener... Que hasta me serviría de... Sí, de apoyo. Pero tú ya vas viendo cómo los datos son muy importantes, ¿verdad? Yo no estoy tomando ningún otro dato que no sea público de parte de la autoridad. Nada más que está analizado y entonces sabes dónde está subiendo. Guanajuato no está en foco rojo. Yo te dije que estaba en foco amarillo. ¿Así sigue, según tú? Sí. Pero con tendencia al rojo, ¿verdad? Si no se actúa. Si no se actúa. Lo que nosotros estamos enfocando es para que se actúe. El gobernador tiene que tomar el problema en sus propias manos y meter a gente que sepa cómo mover las espreas, ¿verdad? Hacer que se reúnan los magistrados, los jueces, los policías, los peritos, los ministerios públicos y hasta la defensa para hacer lo que se llama la trimación o afinación de la reforma. Presidentes municipales. También, desde luego. De los que depende la policía municipal. Desde luego. Porque si no, no se va a hacer... A ver, si tú fueras un policía y tienes que hacer una detención, pues tú lo has hecho de la otra manera toda tu vida, ¿verdad? Y no te explicaron con claridad cómo lo debes hacer. Fíjate si tú haces seminarios donde participen todos, como tuvieron que haber participado, quitándose la careta de yo soy magistrado, yo soy juez. Tú haces seminarios donde participen todos y donde todos nos hagan los ejercicios, ¿verdad? Haber magistrado, detén a una persona para que le digas al policía cómo se hace en el ejercicio. Haber juez de control, detén a una persona tú mismo para que le digas qué quieres que haga. Dile cómo se interpreta el artículo 146 del Código Nacional que permite la detención en flagrancia y en cuasi-flagrancia según la interpretación de la segunda hipótesis. Si él te lo dice, tú como policía, ¿cómo te vas a sentir? ¿Seguro? Claro. O sea, eso es lo que no ha pasado en el país. O sea, errores de este tipo en el proceso de implementación. Subrayo, estos errores no son federales. Son de la autoridad local y de los municipios, ¿verdad? No son errores federales porque era responsabilidad de cada uno de los estados hacerlo. Problema siguiente. ¿Qué dice el gobernador aquí en la entrevista con Osorio? Dice, es que se están matando entre ellos. Fíjate bien que un estado no puede hacer eso. Lo ha venido diciendo desde hace semanas. Es responsabilidad del gobierno del estado tener los programas de prevención del delito y de la violencia. Es responsabilidad del gobierno del estado ejecutar esos programas para evitar que los jóvenes vayan a incorporarse a la delincuencia organizada. Tiene que haber programas. La constitución es muy sabia, ¿verdad? Porque es lo que está en todos lados. Te dice, a diferencia de lo que te dicen los abolicionistas, como Binder, como Sarre y los otros, en realidad quieren que nunca nadie, alguien vaya a la cárcel, ¿verdad? Quieren eliminar la cárcel. El Luigi Ferraioli, el creador del garantismo, dice, el abolicionismo penal conduce a la barbarie. Como condujo en Ciudad Juárez cuando en los hechos hubo un abolicionismo penal con la caída de la eficiencia completa del modelo. Siempre que se postula un abolicionismo penal, llegas a la barbarie porque cada quien hace la justicia en su propia mano. El derecho penal mínimo es un derecho penal que debe tener la aplicación mínima, pero no es un abolicionismo penal. Si la constitución dice que la víctima y la sociedad tienen derecho a la verdad y a la justicia, cuando se comete un delito la persona tiene que ser sancionada. Después esa persona sancionada tiene que ser reinsertada socialmente según el 18 de la constitución y tiene que funcionar la prevención social de la violencia. En el estado de Guanajuato, si no tienes a alguien que coordine todas esas acciones, seguirá subiéndose el índice y nosotros seguiremos viniendo cada año para traerte las nuevas estadísticas y decirte se subió. Cuando lo que queremos venir el año próximo a decirte es, fíjate que ya se bajaron los niveles porque finalmente entendieron lo que tenían que hacer, como se entendió en Durango, en Chihuahua, en Morelos y en los otros estados. Es que se puede, se puede. Samuel, muchas gracias. Es un placer. Te dejo todo para que tú lo puedas usar en los próximos días. Vamos a manejarlo informativamente. Y empieza a preguntarle, con estos datos que están aquí, jefe de la policía por jefe de la policía y presidente municipal por presidente municipal y fiscal por fiscal, qué es lo que está pasando. Muy bien. Y le damos su crédito a tu amigo, el chihuahuense, José Márquez. El gran Pepe Enríquez. Pepe Enríquez, creo, de este sistema de monitoreo con las propias cifras del Sistema Nacional de Seguridad. Yo le agradezco mucho al especialista Samuel González que se haya dado tiempo para venir a platicar con nosotros de esto, aprovechando su estancia en León para una plática a la que fue convocada por el Partido de la Revolución Democrática por su dirigencia estatal sobre el tema de la seguridad y su impacto. Voy a una pausa. Regresamos. Regresamos.